Hechos graves de inseguridad, la policía reforzó la presencia de efectivos inmóviles en el barrio, lo que redujo considerablemente los episodios delictivos que se venían dando. En dichas reuniones surge de vecinas y vecinos y de la comisión vecinal la intención de facilitar momentáneamente el espacio físico de la sede barrial para que pueda funcionar un destacamento. Que la decisión de instalar un destacamento policial en el barrio, como lo hay en el barrio Penitrapun de la vecina localidad de Cutralcó, escapa a los diferentes actores que participamos en las reuniones nacionadas. Por ello, el Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de la Ciudad de Plaza Huíncu sancionó la siguiente comunicación. Artículo 1. Solicítese al Ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, señor Mariano Gaido, al Subsecretario de Seguridad, señor Gustavo Pereira, que al Jefe de la Policía de la Provincia de Neuquén, Comisario General Rubén Carlos Tizier, arbitra los medios necesarios para la instalación de un destacamento policial equipado completamente de recursos humanos y materiales, incluyendo un móvil, en el barrio Taño de la Ciudad de Plaza Huíncu. Artículo 2. Considere para la instalación de un destacamento policial en el barrio Taño utilizar, por un tiempo no mayor a un año, las instalaciones de la sede vecinal hasta solucionar definitivamente el espacio físico propio. Artículo 3. Envíese copia a la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén para su conocimiento y consideración.